Bueno, Miguel Ángel Pichetto, recién se lo comentaba, ha sido tal vez el primero que con contundencia, sin medias vueltas, ha dicho que va a ser precandidato a presidente, que va a ir a la interna en las PASO de Juntos por el Cambio, y además que se ve a sí mismo con la capacidad suficiente, como el más preparado para ser presidente de la nación. Hasta ahí estoy bien. Hasta ahí está bien, fue un reportaje del diario Río Negro, un diario importante de mi provincia, periodistas del diario, en un medio también radial de ese medio. Preguntado sobre eso, dije que estaba preparado y que tenía un equipo, que también, junto por el cambio, tenía candidatos realmente de alta relevancia, que mi aporte fundamentalmente era para consolidar el espacio de Juntos por el Cambio, y que si había primarias iba a participar, esto fue lo que dije, Alfredo. Y creo que es importante que lo haga porque es la forma de aumentar la masa crítica, y porque además tengo un partido, que además puede participar en el proceso electoral, no lo quiero hacer separado de Juntos por el Cambio, yo creo que la coalición que está en condiciones de gobernar la Argentina es Juntos por el Cambio, y hay que hacer un esfuerzo programático para poder consolidar una propuesta, y un esfuerzo para ver si podemos unificar las candidaturas. Si eso no ocurriera, agosto es el mes de las primarias y entonces todos participaremos. La gente con el voto. A nosotros se nos ocurrió, a propósito de esa declaración, hacerle una entrevista a los tres, con Débora Pláger, con Pablo Fernández Blanco, como si ya fuera candidato, o sea, pidiéndole qué haría con los grandes temas, vamos a hablar seguramente de cosas de la coyuntura, como hemos hablado ahora del avión. Sí, lástima que no terminamos el abordaje ese. ¿No quiere agregar algo? No, lo que sostengo es lo siguiente, que el relacionamiento con estos países, y algunos compromisos que indudablemente los argentinos no sabemos, en caso de que puedan incumplirse, no tienen una demanda en el CIADI. No, lo arreglan de otra manera estos muchachos. Exactamente. La Argentina tiene una experiencia tremenda. Yo escribí un libro junto a un periodista importante del Tierra de la Nación, Carlos Robert, donde sostuve una mirada, una visión y un conocimiento sobre el tema que hablaba, que la causa, el motivo más contundente, más efectivo, que tiene que ver con los atentados de la Embajada y de la AMIA, 92-94 en la Argentina, tiene que ver con una resolución que tomó el gobierno del presidente Menem de dejar sin efecto el contrato que iba a llevar adelante la firma INVAT de mi provincia, del centro tecnológico más importante de la Argentina, con los físicos y los especialistas más importantes del Valseiro, que ya habían hecho además un reactor de mediano... Para Egipto, creo. No, el primer reactor que hace INVAT y la Argentina exportando tecnología es en Argelia. Ah, en Argelia, tiene razón. El primer reactor es en Argelia. Sobre la base de ese proyecto que Argentina cumplió eficazmente, Argelia no tenía en ese momento un gobierno islámico, después vino un proceso revolucionario en Argelia, pero bueno, fue la primera experiencia de INVAT en la construcción de un reactor de mediana potencia. INVAT se presenta al concurso en Irán, junto con firmas alemanas, compite en el mundo de Irán, INVAT, y se le adjudica la construcción de un reactor. El gobierno de Menem, además también en el marco de recuperar la confianza después de Malvinas, firma lo que se denomina... Perdón, el tratado de trate loco, y un proceso también que tiene que ver con la extinción del Cóndor, dejar sin efecto el proyecto Cóndor en falta del Carmen. Para mí ese es el elemento realmente... El disparador, dice usted. El disparador, porque no hay ningún otro hecho que haya producido el atraso del proceso nuclear iraní, que no haya sido ese. Pero fíjese el tiempo que ha pasado, y hoy estamos con el mismo tema, porque tiene que ver lo nuclear. Lo que quiero decirle, Alfredo, esas hipótesis en la causa a lo mejor no se estudiaron debidamente a fondo, por supuesto que está en el plano de mi evaluación, conocimiento que tengo también sobre los actores de Bariloche, que eran científicos argentinos, de alta valía, que por supuesto aceptaron la decisión del presidente de ese tiempo y del gobierno argentino, y se rescindió al contrato y a otra cosa. Lo que quiero decir... Sí, quiero ir a ese punto, porque un poco nosotros planteábamos el tema de la coyuntura, llevado a eventualmente, bueno, usted ha lanzado su precandidatura presidencial, y usted también dijo algo recién que le quiero repreguntar, porque usted habló de las empresas petroleras que no le cargaron, y dijo, es dable pensar que entonces el Estado, el gobierno argentino, conocía. Entonces mi pregunta es, ¿cree que la Agencia de Inteligencia Argentina y el gobierno tenían la información, si es que también la tenía YPF, y lo dejó pasar? Y en segundo lugar, ¿qué haría usted con la Agencia de Inteligencia? ¡Epa! Pensamos... Bueno, a ver, un Estado organizado, un Estado que defienda el interés nacional, que tenga, indudablemente, le dedique, el verdadero rol tiene que tener una Agencia de Inteligencia, profesionalizada, capacitada, en función de la defensa nacional, de los intereses argentinos. Indudablemente que eso de eliminamos la Agencia de Inteligencia no es válido para mí, esto quiero decirlo claramente. Por supuesto que no es para perseguir adversarios políticos, ni empresarios, ni nada de lo que no se deba hacer, ni tampoco para vincularse con el sistema judicial. Pero la Argentina, como país importante, con un territorio nacional muy extenso, con intereses importantes en petróleo, en gas, en minería, tiene que tener una Agencia de Inteligencia que funcione profesionalmente. Como todos los países del mundo, más importante. Yo creo que la información al Estado argentino le llegó, también hay información del Paraguay que sostiene, que ha transmitido a todos los países de Latinoamérica esta información con anterioridad. Quiero hacer un rescate de las palabras del Ministro de Seguridad. La primera declaración... La primera que dijo Aníbal, sí. El doctor Aníbal Fernández señala además una vinculación del comandante, de una de las figuras importantes del avión, con la estructura organizacional de la Guardia Islámica Revolucionaria. Y sostiene que hacen tareas de inteligencia, lo complementa. Sí, sí, después rápidamente reculó, digamos. Pero a ver, es un primer abordaje que me parece que es bastante certero, Alfredo. Así que me parece, contestándote, que había un conocimiento y lo que sostengo yo en el plano de las hipótesis también, que la vinculación con estos países son complicadas para la Argentina. Cualquier tipo de acuerdo, incluso mantener relaciones con Venezuela, que además tiene una vinculación directa con Irán, coloca a la Argentina en un lugar oscuro, en donde mañana pueden ser los aviones argentinos los cuestionados. En el mundo, la credibilidad, la palabra, el valor de la palabra del presidente, de las autoridades, en el mundo valen. Acá en la Argentina, por ahí, lo que se dice hoy, mañana se puede borrar, pero en el marco internacional la palabra tiene un valor muy importante. Y la credibilidad tiene un valor muy importante. Ya que mantienes el interés en este tema...